¡Ven al musical! ¡Un aplauso a Dios! ¡Aplausos a Dios! ¡Aplausos a Dios! ¡Aplausos a Dios! Dale papi, eso, eso, siéntate. Tengo dos lugares más. Two more places. Two more... Pues es que... ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién? Este camaraco. ¡Adelante, por favor! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Por favor, señor! No. ¿Quieres hablar con un señor? No. ¡No, no, no! Amigos! ¿Eh? Aquí, ¿Los damos? ¡Eh! ¡Amorú, voy a caer. ¡Me, sí! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Ya vieron el t-shirt? ¿Ya vieron la playera? I'm just kidding. Ok, ya tenemos a los ocho concursantes. We already have the eight contestant. Déjenme presentárselos. Let me introduce to you the participants, ok? Pero primero antes de presentárselos a ellos, pero yo ni siquiera sé de dónde viene la t-shirt. ¿Ya vieron el t-shirt? No, ¿no? No, no. No, ¿le hacía a la警rón? No, ¿no? Eso es. Eso es. Eso es.